Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque como sabemos, esta será la fecha en la que Andrea Kimi Antonelli se subirá por primera vez a un monoplaza Fórmula 1 y, bueno, como sabemos, el piloto oficial de Prema está entre las opciones que baraja el equipo Mercedes para suplir al británico heptacampeón de Lewis Hamilton que se va a retirar del conjunto alemán a fines de esta temporada y el conjunto alemán le dará la oportunidad de probar el coche W12 y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Kimi Antonelli va a tener la posibilidad de subirse por primera vez a un coche de Fórmula 1 en el siguiente Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y probar el monoplaza con el que el equipo Mercedes fue campeón mundial de constructores en la temporada 2021 y, bueno, la joven promesa, perdón, la... como sabemos, la joven promesa va a participar el próximo día 16 de abril en el programa de pruebas en un día de rodaje precisamente en el trazado Spielberg y, bueno, sin embargo, esta no será la única oportunidad que Antonelli tendrá de subirse al coche W12 que fue el último monoplaza campeón del equipo Mercedes y, bueno, se espera que el piloto italiano también realice pruebas en otros circuitos como Imola, todo esto, mientras continúe compitiendo en la Fórmula 2 y, bueno, como sabemos, el conjunto de la estrella no se pronunció aún de manera oficial acerca del futuro de su piloto, pero todo indica que estas pruebas serán para prepararlo antes de su debut de manera oficial y, bueno, la pregunta es con quién lo va a hacer y, bueno, Antonelli ya está siendo vinculado a la Fórmula 1 para la siguiente temporada 2025 con el asiento del equipo Williams con el asiento del equipo Williams del británico, o sea, perdón, del estadounidense Logan Sargent como su destino más probable, bueno, sin embargo, con la salida de Lewis Hamilton del equipo Mercedes se descubre Ferrari a finales de la actual temporada 24, está la posibilidad de que Toto Wolff quiera colocar al joven piloto italiano en el asiento que ahora mismo ocupa el británico octacampeón mundial y, bueno, Max Verstappen continúa siendo la preferencia del dirigente austríaco, pero si no es capaz de arrebatarle a Red Bull Racing el tricampeonato puede que recurra Antonelli para que este acompañe al británico George Russell y, bueno, las pruebas privadas darán al equipo Mercedes un mejor indicio del nivel en el que su piloto junior se encuentra hoy en día al igual que lo está haciendo en su temporada como rookie en la Fórmula 2 y, bueno, con el equipo Prema atravesando un inicio difícil de la actual temporada el joven piloto y 7 años de edad ocupa el noveno lugar en la clasificación general de piloto y, bueno, luego de un fin de semana mediocre en el reciente Gran Premio de Bahrain en el que Antonelli superó a su compañero equipo Oliver Berman que, como sabemos, debutó, bueno, el equipo italiano tuvo un buen desempeño el equipo italiano, o sea, Scuderia Ferrari tuvo un buen desempeño en los recientes Grandes Premios de Arabia Saudí y Australia y, bueno, el junior del equipo Mercedes consiguió dos sectos lugares en Jeddah Berman, por su lado, había conseguido la pole position para la competencia principal pero no pudo disputarla debido a que estaba supliendo en Scuderia Ferrari a Carlsen Jr. y haciendo su debut en la Fórmula 1 y, bueno, sin embargo, el italiano volvió a sacar lo mejor de su compañero en el Gran Premio de Melbourne pese a salirse la sprint, Antonelli pudo colocar su coche Prema en la primera fila para la competencia principal lo que se transformaría en un cuarto lugar y, bueno, luego de una sesión de clasificación difícil Berman solo pudo remontar hasta la novena plaza aquel día domingo y, bueno, teniendo en cuenta que el piloto británico impresionó mucho en el debut en la Fórmula 1, si Antonelli puede seguir igualando e incluso mejorando los resultados de Berman ambos estarán bien posicionados para el salto de la Fórmula 1 de cara a la siguiente temporada y, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao hasta el distrito de la Fórmula 2